Estamos con nosotros la doctora Rosario Sassieta, a quien le damos la bienvenida y nos va a hablar sobre un tema muy importante. Sumamente importante, Luis, sobre los hijos no reconocidos. ¿Cuántos niños estarán en esta situación en nuestro país? Doctora Sassieta, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Pilar y Luis. Encantadísima de estar aquí en ATV Más los jueves sobre un tema que es muy importante. Y lamentablemente es un juicio que lo tienen que llevar prácticamente todas las mujeres. No hay ningún demandante varón. Siempre son las mujeres las que demandan cuando el padre no quiere firmar. ¿Correcto? Antes, antes, era más fácil sacarle leche al ferrocarril, a la línea del ferrocarril, que un hijo pudiera ser reconocido. Los juicios demoraban años de años. Hoy todo es rápido. Adiós, gracias. Entonces, el hijo no reconocido, si tú estás pasado o no por este momento, en el cual el padre te ha dicho yo, ¿cuándo? ¿Yo el papá? ¿De quién? Pues tú sabes que tienes que asumir que él no va a firmar esta partida de nacimiento. No la va a firmar. Entonces, como no va a firmar la partida de nacimiento, tú tienes que demandarlo ante el juez de paz letrado del distrito donde vives. Es el juez más cercano a tu domicilio. ¿Dónde vives? En Comas, pues en el juez de paz letrado de Comas. ¿Dónde vives? En Miraflores, pues en el juez de paz letrado de Miraflores. Porque aquí nadie se salva. Esto va desde La Molina hasta Huaycán. Cuando hay un padre responsable, hay un padre responsable. Y a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, yo lo que quiero es indicar que la mamá siempre tiene que firmar la partida de nacimiento. Siempre tiene que firmar. Entonces, tú haces la demanda y le dices, señor juez, aquí está la partida de nacimiento, yo la he firmado. Aquí está el DNI de mi hijo y el mío. Bueno, la mamá tiene dos posibilidades. O pone el apellido del papá, Víctor Ramírez, y Víctor Ramírez no firma. Pero ya está el apellido del papá. En consecuencia, si Víctor Ramírez se entera, puede ir a RENIEC y sin la autorización de la madre, firmar. Porque ya la mamá dijo que el padre era Víctor Ramírez. O no poner ningún apellido del padre. Y que el niño se llame Sacieta Morales. O sea, pone los apellidos de la madre. Lamentablemente, viene a ser como su hermano. Pero siendo su hijo, ¿no? Esas son las dos posibilidades que existen. Los hijos, estos procedimientos de hijos no reconocidos, son cuando no estás casada, cariño. Porque si estás casada, el papá, se reputa que el papá es el esposo. ¿No? Ya después veremos impugnación de paternidad. Pero mientras tanto, el esposo es el padre de ese niño. Demora mucho, doctora. Es muy caro. Bueno, tienes que hacerlo, pues. Te demorará nueve meses. Pero hay que hacerlo. Porque ese niño tiene que llevar el apellido de su padre. Doctora, que hay muchas mamás que dicen, No, doctora, porque yo solita voy a sacar a mi hijo adelante. Sí, pues, y después te da una osteoporosis. Y después tu hijo te dice, ¿por qué no hiciste que mi padre me reconociera? Porque yo soy hija de un fantasma. Y al final, tú resultas perjudicada. Creo que es conveniente que los hijos tengan el apellido de quien los trajo al mundo. No, doctora, porque ahora yo tengo una nueva pareja. No, no, tú no le vas a poner el apellido de tu nueva pareja, pues. Porque después ya no vas a poder cambiar el apellido. El apellido no es una camiseta que la botas, la pones, la cambias. No, 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 no. Hay que hacer el juicio. Entonces, cuando tú preparas la demanda y la pones en el juez de paz letrado, el supuesto padre tiene dos posibilidades. Porque el juez le dice, Usted se va a venir a tomar la prueba de ADN el día 20 de marzo. Y si no puede 20 de marzo, 25 de marzo. Es obligatoria. Claro. Entonces, suponte que el papá se aterra porque sabe que es el papá. Y no va. Tú no te preocupes, tú tranquila. ¿Vas el 20? No va. ¿Vas el 25 de marzo? No va. El juez lo que hace es declarar a ese niño ante la ausencia de padre como hijo de Víctor Ramírez. Inmediatamente. Inmediatamente y lo oficia a Renier. Punto. ¿Se acabó? Se acabó el proceso. ¿Qué te parece? La más fácil. Ahora, si él dice un momentito, yo a la señora ni la conozco. A mí me hacen la prueba de... Entonces, o también puede ser un fresco. Es decir, yo soy de la religión bururú. Y entonces, como soy de la religión bururú, a mí no me puede sacar sangre para hacerme ADN. No es necesario. No es necesario. Yo voy a hacer... Yo voy a hacer la prueba... ¿Ya ves, Lucho? ...cómo se hace el ADN. Pero si me permiten los conductores, ¿ah? ¿Me permiten o no? Por supuesto. Por supuesto. Supongamos que ellos son los... Somos su modelo. Soy ya... Los modelos. No es nada... Rosario. Ok. Entonces, viene el laboratorio y dice... Ah, ¿tú dices que no? Bueno. No se necesita sacar sangre. Abre tu boquita, caballero. Se hace un raspadito en la parte interna de la parte del costado. O sea, es así de rápido. Ya, aquí están los luchitos. ¿Ya? Este es el ADN correcto. Los luchitos o no sé quién. Bueno, como estamos, Pilar es la modelo de la mamá. Vamos a sacar... Abre también. Entonces, ella abre. No lo vayan a hacer con el mismo cutie. No sean tacaños, ¿no? Cambia. Una mezcla. Una mezcla. Entonces, ya tenemos el padre. Luis, bien. Ya tenemos la madre. Ahora falta el niño. ¿Y ahora qué hago? Voy para allá. Ahí tenemos un niño. Ahí tenemos un niño. No va con nuestra edad. A ver. Hermoso nene. A ver, el hermoso nene. Ahí vamos a ver al veinte. ¡Ay, no qué feo! ¡Abre la boca! Para comer, sí, ¿no? ¿Qué es nuestro hijo? Listo, ahí está el niño. No puede ser nuestro hijo, Pilar. No puede ser nuestro hijo. No puede ser nuestro hijo, Luis, ni hablar. Ay, cosas he visto, hija. Bueno, entonces que no les digan, porque ustedes han visto en ATV+, los días jueves, en este humilde consultorio, que el ADN no necesita sacarte sangre. Entonces, esto, con una muestra de la foto, con una muestra de... ¿Y quién tiene que hacer eso? Un laboratorio asignado al Poder Judicial. Esto es una muestra, no más. Es una muestra. Es como si yo fuera laboratorista. Es para que las personas sepan. Y bueno, no, yo lo vi en ATV+, o sea, he visto cómo se hace, se faciliza. ¿Y esa prueba quién la paga, este Rosario? Ah, muy buena pregunta. Cuando la tiene que pagar la madre, pero da una cuota inicial. ¿Correcto? Y el laboratorio baja, tiene que ir a juzgado, tiene que haber una cuota inicial. Antes de este proceso, que se ha simplificado el ADN, costaba 1.500 dólares. Pero era un caro. Hoy está 1.500 soles. Claro. Aproximadamente, ha bajado enormemente. Entonces, la mamá paga, ponte unos 300, 400 soles de inicial. Es un pago por ver. Y el Poder Judicial cita al laboratorio. Pero y en el caso que el padre no quiere pagar, dice no puedo, no tengo plata, ¿quién paga la diferencia? El papá, el papá es el que tiene que pagar si sale como padre. Por eso es que no van. Porque saben que son los papás. Entonces, como saben que son los papás, no van. ¿Correcto? Ok. Yo quiero señalar lo siguiente. A los papás que han engendrado, que han tenido una noche loca, una noche de copas, y después quieren negar a sus hijos. Si ustedes no les firman las benditas partidas a sus hijos, ustedes van a envejecer. Y este chico, este hijo, va a crecer. Cuando sean viejos, les anuncio que nunca le van a poder pedir alimentos a sus hijos. ¿Correcto? Claro. No, que soy viejito. Oye, un momentito. Tú no lo firmaste voluntariamente y tu hijo, la mamá de tu hijo, tú vas a hacer un juicio. No hay derecho a alimentos para los padres irresponsables. ¿Así haya cumplido con la pensión alimenticia? ¿Qué pensión alimenticia? Si no ha reconocido al hijo. Ah, ok. Ha tenido que reconocerlo por el juez. Claro. O sea, si hay un reconocimiento para el juez, ya ese padre... Pierde todo. Pierde todo. Claro, tiene derecho a las visitas, como papá. Pero no puede pedir alimentos cuando el hijo sea grande. Claro. Otra de las consecuencias es que en ese mismo proceso de reconocimiento, tú puedes pedir alimentos. Ahora sí se puede hacer esos dos procesos de uno. Tú puedes pedir alimentos y puedes pedir el reconocimiento. Claro, porque si no, también se duplicaba todo, ¿no? Antes era un reconocimiento, cuatro o cinco años, ¿no? Ya la señora tenía menopausia, el niño ya había pasado la adolescencia y recién salía el reconocimiento. ¿Y aproximadamente en cuánto tiempo se puede resolver todo esto? Ocho meses. Ocho meses. Ocho meses. Reconocimiento y... Y alimentos. Ocho meses, nueve meses. Y creo que sí es importante. ¿Y también hay abogados de oficio o no? Sí, hay abogados que en defensa pública... Defensa pública. Que defensores públicos que atienden estos casos en forma sumamente gratuita. O sea, son abogados del Estado que no pagan nada. Yo les quiero decir que siempre tú puedes ir donde el juez y hablar con ellos de ocho a nueve de la mañana. Si tu juicio se atora, si te piden coimas, alguien te pide coimas por ahí, tú no aceptes nunca. No aceptes nunca porque las cosas, las cosas tienen que ser derechas, cariño. Nunca, nada torcido sale bien. Entonces, nada de orgullos falsos, ese niño después te va a recriminar y te va a decir, mamá, por tu culpa no estudié en una buena universidad, no estuve en el colegio que yo quise, no pude estudiar arte, qué sé yo. Pero es importante que se sepa que el costo de la prueba, el costo de la prueba de ADN la tiene siempre el padre, si llega a ser el padre. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. No, realmente ha sido Rosario sumamente clara, bueno, pero sí me ha quedado una duda. ¿Cuál? Pero con Lucho. ¿Qué pasó? Si es que ha habido una noche loca, una noche de copas, como dice Rosario. Pero con la carita de santo que tiene, con la carita de santo. Esos son los son peligrosos. Rosario, súper fiel, por favor, no me metas en problemas. No, 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 no. Ahorita se va a llevar el hisopo este Rosario. Voy a tener Luchito. La voy a llevar al laboratorio, imagínate. Luchito me va a matar, pero no, era una broma. Bueno, en realidad Rosario es sumamente clara, como siempre, bueno, no, porque es muy idáctica, muy drástica. Ha sido, está sumamente claro sobre la facilidad que ahora se realiza todo este tipo de procesos. Ahora todo es mucho más rápido. Y por si acaso, que no les vendan el cuento de que el papá pueda decir, no, a mí no me dejan firmarlo. No, yo no puedo firmar a mi hijo porque la mamá no me deja. Eso es falso. Eso es falso. A los papás que quieran reconocer a sus hijos, puedes hacerlo, y puedes pedir, y puedes exigir, y puedes patalear. ¿Correcto? Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Rosario. Los pantalones bien, pues, como siempre. Como siempre, muy clara, muy precisa, muy didáctica, así que ya están pues todos los detalles para que puedan reconocer a sus hijos. Ahora vamos a los resultados de la ADN, Lucha.